Viste, vamos Viste ! Gracias por ver el video. 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 Y vamos a actuar conforme a la ley. Lo que sí le hemos pedido a ellos es que en ningún momento pueden haber cierres de vías, pueden haber desmanes, porque nosotros vamos a actuar también como autoridades de toda la ciudadanía que tiene el derecho al buen desenvolvimiento de sus funciones, de sus trabajos, de sus hijos en las escuelas. O sea, no pueden paralizarse las vías. Eso está, se les ha dicho claramente y así se va a realizar. Hemos coordinado ahorita con la Policía Nacional, vamos a seguir coordinando para la convivencia pacífica y vamos ahora mismo a reunirnos con una comisión que ya nos está esperando en este momento para escucharlos y delinear una línea de ruta para poder verificar todos los aspectos en los que ellos se sienten vulnerados. Bueno, el informe redacta los antecedentes de todo lo que se acudicó y también hay un acuerdo ministerial del Ministerio de Pesca en donde da de baja a otros acuerdos y el tema es donde ellos se sienten vulnerados porque piensan de que se va y hay una resolución de desalojo de aquí. No es tal, no hay ninguna resolución de desalojo, solamente un acuerdo ministerial en donde sí es verdad que tenemos que revisarlo. Vamos a acompañarlos en el proceso, compañeros, y vamos a terminar aquí en territorio, la hoja de ruta como lo estoy diciendo, para podernos dirigir a las autoridades competentes y que los derechos se respeten.